No voy a poder creer lo que me acaba de llegar. Va, a mí no, a Polito, mi perro nuevo. ¿Qué es? Una tarjeta para palta. Un real lo que pensé que era para mí, pero no, es para Poncho. Una tarjeta para perros. Ella puede gastar a gusto y piachero. Presentamos Naranja X Pet, la primera tarjeta para mascotas. Es contactless. Viene en tamaño miau, guau, pio pio y glu glu. Entienden. Los quiero compartir con todos ustedes. Mirá la dígana que contenta está. Entienden lo que es esto, o sea. Claro que era una broma. Está bien, no había tarjeta para mascotas, quedó claro. Quedó claro que era una joda de libros inocentes. Que no es un chiste, es que... Por cada vez que compartan este video que lo voy a dejar acá. Estás ayudando a recaudar fondos para el refugio San Francisco de Asís, que rescata animales maltratados y abandonados. Cuando pensaste que ya habías visto todo...